¡Suscríbete! Segundo acto, el mismo hombre está limpiando una letra O. Tercer acto, un hombre está limpiando la letra O. ¿Cómo se llama la obra? No sé, no tengo idea. Las Olimpiadas. ¡No, no, no! ¡Ese teutón! 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 ¿Esto va a estar martes y jueves también? Esto va a estar martes y jueves también. ¿Quién habló usted? No hablé con nadie. No, no, está bien. Parece que no va a estar porque no habló con nadie.